Y llegando de la gira esa que hicimos en agosto, llegando en septiembre, nos vamos a Chile. Fuimos a Chile, a Sudamérica, allá anduvimos. ¿Y cómo les fue allá? Mira, se subió, tú sabes que ahorita hay una plataforma muy grande donde subes música, y tú que fuiste locutora y todavía bajas la canción que te guste, una plataforma muy famosa. ¿Cuál es? Monitor Latino. Ah, sí, claro. La bajas si te gusta, bueno, y tú te das cuenta qué radio te toca. Pues la bajaron allá. La empezaron a tocar y duró en Hot Song un mes. En Chile. En Chile. Entonces, hubo planes, dijeron, ¿sabes qué? La rola está así, nos mandaron fotos, todo, capturas. Neta, no lo creíamos. Pasó un mes y todavía seguía. Entonces, vamos, pues hay que acomodar las cosas. No está fácil. Sí, claro. Y fuimos a una producción de 22, con todos los músicos, bueno, músicos y staff, ingeniero y todo. Fuimos un, diez días fuimos para allá, de promoción. Y tocamos, tocando masivos. Pues que se va la Coguís para Sudamérica. Y llegando a Estados Unidos, como por arte de magia, vámonos tal día. Viña y nos fuimos, nos pelamos el año pasado. ¿Y cómo estuvo? O sea, ¿cómo es esta gira de diez días ahí en Chile? O sea, ¿qué subidas visitaron o cómo estuvo? Visitamos muchos pueblos que no me acuerdo algunos. Me acuerdo de... Fuimos a Viña, pero a conocer. Ah, ok, ok. Ojalá y hubiéramos ido. Sí, estuvimos en una radio. En muchas radios, demasiadas radios. Todas las semanas, de las siete de la mañana hasta las seis, siete de la noche. Muchas radios. Y sin comer, sin nada. Pero, ¿qué estilo de...? Digo, me llama mucho la atención. O sea, no... Es cumbia. Es música. Chile es cumbia. A los chilenos les gusta la... Sí, es pura cumbia. Hace cuenta, los mexicanos, aquí nosotros, nada más el acento cambia. Lo mismo, son argüenderos, son todos chidos, muy buenas personas. Fiesteros. Un fiestero. Entonces, a donde quiera que íbamos, le mostrábamos lo que traíamos. Oh, qué bien, qué chido. Y más música, una... Y huevan, y huevan. Nomás, sí se sorprendían porque allá las agrupaciones son máximo seis, ¿verdad? Sí. Seis o siete. No son grandes. Y ustedes fueron los diecintantos. Nosotros llegamos y, no, por diecisiete. ¡Wow! Grabamos un video, este... Fue de la gira, que es la cumbia tropical que traemos lo más nuevo también. Y de eso hicimos un video. De todo lo que anduvimos por allá, en el avión y todo el show, estábamos en Viña. ¡Qué padre! Y, este, no, para nosotros, imagínate conocer, fuimos la primer banda. Me refiero en regional, así como banda de viento. Fuimos la primer banda de México que fuimos para allá. ¿A Chile? La neta. ¡Wow! La verdad, porque para allá han ido, pues tú sabes, grandes como Juan Gabriel Paz Descanse, este, Marco Antonio, los buquis, este, ¿cómo se llama también? Me mencionaron, porque yo pregunté, me mencionaron a, ay, ¿cómo se llama? A Bronco. Bronco. Y dijeron, aquí los únicos que se escuchan de México es los, los Aguilares. Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y su hija Ángela Aguilar. Son los únicos que escuchan, que conocemos la música. Ah, y el recodo, me dijeron, el recodo, pero por el sinaloense. Y cuando llegamos ahí, que la migración, dijeron, Karim León. Ah, Karim León. Estaba queriendo entrar ahí. Pero no. Ok. Oye, pues es un gran logro para, para la agrupación, ¿no? Y seguramente como estos logros vienen muy, ya ves, y tú diciendo que no más allá. No, no, no. Si Dios quiere entrar. Salimos de ahí, del rancho, ahí no más. Ya, bien, bien internacional, pues. Seguido, se me va, se me va el internet mi rancho. Si Dios quiere, vamos a volver. Mucho cerro allá. No, seguramente, seguramente sí, y les va a seguir yendo muy, muy bien. Y de verdad, yo espero que la banda, la banda Coguish, la música de banda Coguish, de verdad llegue mucho más allá de nuestras fronteras, porque se lo merecen, porque son bien trabajadores, porque son artistas que traen un estilo único. Son artistas que le han metido mucho, mucho coco. Los ven aquí, pero le meten mucho coco. Y no es para acá, pero es bueno decirlo. Está por confirmar, o no sé si ya se confirmó. Vamos a Hawái. Ah, yo voy, no estoy libre esos días. Ya me piqué en el mapa, ¿a dónde queda? Y vamos a volver a Chile. Vamos a volver a Chile. A Chile, y vamos a hacer gira en abril. Vamos a estar por tres fines de semana en Estados Unidos. Tal vez Coachella, no sé, California, vamos a estar ahí. Esto que están platicando de Chile, digo, la verdad es que no es nada fácil ser los pioneros y sobre todo picar piedra para después muchos grupos. Es a lo que te digo que de lo inexplorado, aventarte, a ver qué pasa. O sea, vamos a entrevista, ya está, que le vas a poner, hay que ponerle, vamos a ver qué pasa. Es inversión. Eso repercutió mucho allá, pero demasiado aquí en México. Aquí con nosotros nos dio un levantón grandísimo, grandísimo. El que nuestra música cruzara fronteras. Estábamos, llegamos a un lugar que se llama, el lugar donde tocamos, ya ves que está como a dos horas Argentina ya, donde está la cordillera de los Andes. Ay, la bodeguita, donde estaba la bodeguita. Sí, pero se llama, pero, uh, es de los nombres. Muy raro. Bueno, ahí estoy. Bueno, ahí, ahí es el lugar. A dos horas de Argentina, me acuerdo que el muchacho que el chofer, este, Mauricio, le voy a etiquetar para que lo vea, saludos, Mauricio, el puerco chileno, este, me dijo, vamos allá, veas cómo hablan, allá, a Argentina, aquí nomás le damos, está la aduana y ya cruzamos. Vamos. Y le dices, no, está en entrevista. Ah, no, no pudieron llegar hasta Argentina, pero estoy segura que van a llegar muy, muy pronto, mucho más para allá. Me da muchísimo gusto, muchachos, de verdad, verlos después de tantos años, tenerlos aquí en este espacio, saber que les está yendo muy, muy bien y que les va a seguir yendo muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Serprendió la Banda. Muchísimas gracias por darnos su espacio, por estar aquí permitiéndonos de dar a conocer nuestras raíces, nuestra música, nuestras vivencias y, pues, todo para adelante. Muchísimas gracias por el apoyo.